Mi todo, era la descripción cuando yo hablaba de ti Catricé, que para ti yo no era nada aunque fui feliz Comprendo, lo que tú hiciste es el de humano, te gustó el llamar Pero cobarde, como lo hiciste a mi espalda y yo sin saber nada Ya no quiero tus caricias, me olvidé de tu sonrisa Y aunque vengas de rodillas pidiendo perdón Yo te di todo, pero tú no me diste nada Todo lo tuyo fue mentira, yo pensaba que me amabas Yo te entregué todo, a cambio no entregaste nada Destruyendo mis sentimientos y ahora regresas confinada Y ahora tú quieres volver, volver a qué Si ya lo nuestro quedó en el ayer Mientras tú la pasabas feliz, yo me estaba muriendo sin ti Yo sabía que un día tú tenías que valer Porque nadie te va a dar todo lo que yo te brindé Nadie como yo, nadie como yo No, 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 no Sigue bailando a mí Dale, naldito Al resto del mundo Te lo toliné Yo te di todo, pero tú no me diste nada Todo lo tuyo fue mentira, yo pensaba que me amabas Yo te entregué todo, a cambio no entregaste nada Destruyendo mis sentimientos y ahora regresas como si nada Como si nada Yeah, yeah, no me almo en ti Dale, dale Ya no quiero tus caricias, me olvidé de tu sonrisa Desde aunque vengas de rodillas, pidiendo perdón Yo te di todo, pero tú no me diste nada Todo lo tuyo fue mentira, yo pensaba que me amabas Yo te entregué todo, a cambio no entregaste nada Destruyendo mis sentimientos y ahora regresas como si nada Yeah, yeah, yeah Yo te entregué todo, a cambio no entregaste nada Yo te entregué todo, a cambio no entregaste nada Gracias por ver el video.